Exclusivo Hola, les habla Gary Simplemente para saludarlos, para invitarlos a seguir escuchando muy buena música Con esta bonita, bonita canción Exclusivo Ángel Que te acercas cada noche al caer el sol y sueños Ángel Y me miras con tus ojos llenos de un amor Eterno Ángel Que me tocas y en el cuerpo siento despertar la vida Ángel Y me quitas mi corona llena de dolor Y espinas Ángel Ángel Que me subes en tus alas hasta algún rincón del cielo Ángel Ángel Y haces que este pobre diablo crea en el amor De nuevo Ángel Tú eres mi ángel 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 Tienes toda la belleza que en una mujer busca Ángel Ángel Que te abrazas al deseo de este pecador sin miedo Ángel 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 Y te rompes como el vidrio al sentir mi amor Te puedo Ángel 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 Tú eres mi ángel 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 Que me dices que lo nuestro debe terminar Ángel 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 Entre el cielo y el infierno no se puede estar Ángel 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 Tú eres mi ángel 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 Que te alejas con el alba al salir el sol De nuevo Ángel 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 Que te inventa cada noche mi imaginación Ángel 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.